Y se vienen las peleas de fondo en la categoría medio pesado La que es tanto brillo Escribiendo páginas de gloria Con Víctor Emilio Galíndez, con Miguel Ángel Cuello El Pigu Garay, campeones del mundo No hay que olvidarse también de los sanjuaninos A Benamar y Goyo Peralta El público que espera pacientemente Está abierta la cantina ya, eh Tenemos que ir después, Falucho, eh Sin duda, sin duda Primero de mayo, y si no comemos acá, estamos en el horno, eh Sí, pero nos apuremos porque se nos termina primero de mayo, eh Bueno, ya sé que se termina, pero Se viene Islas Nos metemos en la vida de Volonte a Islas Espera Cicuta por ahora Señor director, cuando usted quiera Enfoquemos camarín número uno Viene motivadísimo Islas Quiere revertir la historia de este choque Le ganó en un gran knockout La semana pasada allí estuvimos en Munro A Carlos Ojeda Roldán Lo recibimos a Martín David Islas El hombre de Bragado Ya está sobre el ring Y decíamos recién Hasta ahora no lo beneficia Los choques Con el Cicuta Roberto Volandi Presentación para Martín David Islas Si no, Ana Carcetti, querida Su nombre completo es Martín David Islas Él nació el 10 de noviembre Una fecha para mí Que yo quiero mucho Y te voy a decir por qué Nació mi hijo también el 10 de noviembre Escorpiano De 1983 en Bragado Provincia de Buenos Aires Y tiene 27 años Debutó el 10 de junio del 2005 Y perdía con Diego Javier Sanabria En el CEDEM número uno de Caseros Su última presentación La realizó el sábado pasado El 23 de abril Y ganaba por knockout técnico En la segunda vuelta Frente a Carlos Javier Ojeda Roldán En Munro En la provincia de Buenos Aires Su récord 12 victorias 4 antes del límite 24 derrotas Y no tiene empate Pelió con el Pigu Garay Con Lue Alcoba El uruguayo Con Billy Godoy Con Plotinsky Dos veces Con Héctor Velasco Plotinsky es el campeón argentino De la división Y Roberto Volonti Todo su equipo Lo vienen desafiando Hace rato Pero no hay respuestas Nos vamos a presentar Con este trabajo Que ha hecho la producción Al Cicuta Al hombre de la casa El de esta tierra El de General Alpirán Roberto Volonti Apoyado por la gente de UTA Se viene con todo Esta presentación Que se venga a Cicuta El hombre de Cicuta El hombre de Cicuta Será que vive Suro Fuerza El pechador Por la gente La gente Con Juntos Con Juntos Por la gente Y venimos a Juntos Caudos 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 Viene para ratificar Todo lo bueno Que hizo En las tres presentaciones Anteriores Enfrentando a Islas Llegamos Dos veces por puntos Y una por nocau La del nocau Fue En el gimnasio Donde pelearon la noche Precisamente Y la sangre Inglise Solís En el 11 unidos El 18 de diciembre De 2010 Todos los aplausos Para él Busca futuros Más importantes No está para perder tiempo Tiene 32 años El recibimiento Para Roberto Volonti El cicuta Silvana Carcetti Los números Ya está sobre el cuadrilátero Se llama Roberto Feliciano Volonti Nació el 30 de diciembre De 1978 General Pirán Y reside en Mar del Plata Tiene 32 años Debutó el 17 de julio Del 2005 Ganando la indecisión unánima En cuatro saltos A Alejandro Marcelo Palota En el club atlético Quilmes de Mar del Plata Su última presentación La realizó el 23 de marzo Del 2011 Y le ganaba De fallo unánime En ocho vueltas A Martín David Islas En Benito Juárez Su récord 24 victorias 14 antes del límite Y una derrota Es campeón latino Del consejo mundial De boxeo En la dimensión Medio pesado La pelea de fondo Tiene esta presentación Con Claudio Lassiar Por favor amigo Walter En la gran noche De boxeo De primera Por Tays Sports Ha llegado Uno de los momentos Más esperados De los últimos tiempos Y de la noche Claro está Porque En el combate Estelar de la noche Comienza a vibrar Este estadio Del Club América De Pirán En el partido De Marchiquita Que ha distinguido A su representante En la figura Del señor intendente Don Jorge Paredi Han de enfrentarse Estando en disputa El título latino Versión del consejo mundial De boxeo En la categoría Medio pesado Su titular El de Pirán Roberto Feliciano Volonti El campeón Registró un peso De 79 kilos 7 9 Doble cero Su rival Retador De esta noche Viene de los pagos Del cacique de Bragado Del recordado Andrés Zelpa 79 kilos 300 7 9 300 Para el retador Martín David Isla Duelo de memorables Choques con el zurdo Eduardo Lauce Andrés Zelpa El cacique Árbitro De este combate El señor Cesario Morales Serán Jurados De la contienda Los señores Edgardo Coduti Carlos Villarreal Y Luis Doffi Fiscaliza La comisión municipal De boxeo De general Pueyrredón Y en representación Del consejo mundial De boxeo Como supervisor Carlos Alberto Rodríguez En esta realización De OR Productions Y en la noche De Tays Esport Señoras y señores Título latino Del consejo mundial De boxeo Son 10 asaltos Y es el combate Estelar De la noche Consejo A sucesión mundial Y no hay otra Manera Que terminar Lo antes Paso Y Islas Quiere revertir Esta historia Que lo tiene Con más amplio Adulminador En los choques Anteriores A Volonti Con 3 derrotas Por supuesto Primer round Pantalón blanco Para Volonti Pantalón rojo Para Islas Que viene motivadísimo Después de la gran Victoria Por Nocau El sábado pasado Mundo Frente a Ojeda Roldán El entrerriano Se mueve Contra la cuerda Volonti Con izquierda Llegó sobre la cara De Islas Anticipó bien Y llegó Mucha movilidad Por parte de Volonti Que tiene una chance Por el título Argentino Frente a Plotisti Clasificado Número 5 En el concepto Físico Muy bien trabajado De los dos Mucho mejor El de El de Volonti El preparador físico De Volonti Es colombiano Harold Guevara Empezó a trabajar Con él Después de la De la pelea Con Walter Cabral Lo hizo bajar Casi 20 kilos Es más joven ¿No? Volonti No, 32 tiene Islas tiene 27 Ah, es más joven Islas Sí señor Sí señor Vos le quitaste un año Pero bueno Cuidado Alto dice Se había resbalado Volonti Ya está bien Media distancia Ojos bien abiertos Es una categoría En donde el locado Está latente Permanentemente Quiere levantarlo Volonti La trecha Es para la loca Es llamando la atención Pero combinamos Que Volonti Justo se arrancaba Cuando venía la mano ¿No? Vuelo de izquierdas Mejor Volonti Anticipando y llegando Busca abajo Con el gancho En esa distancia Se siente más cómodo Volonti No achicando Lo está esperando Islas Mueve la cintura Luego le quedaron Un blanco fijo Se lo sacaba de encima Con cross de mano izquierda Roberto ahora Lo está midiendo Y llega ahora Con la izquierda Martín Martín es Islas Quiso levantar con derecha Fallaba Llega con Escudo mano izquierda La cabeza Ahora Volonti Se separa Media distancia Aquí la abrí Con la izquierda Ahora Islas Claro Tiene que ser de esta manera La pelea Porque han peleado Entre otras oportunidades Se conocen perfectamente bien La pelea no puede Ser de otra manera En este primer round Achica Islas Quiere meterse adentro Se lo sacaba Volonti Con esa izquierda Centro Centro Va Se paró Morales Se está yendo Se va el primer asalto Con Esquiel Y la derecha La salida De la zona caliente Llegó bien Volonti Una derecha En recto Vete distancia Ahora Veremos que Antisima Pima Izquierda En cross Buena de Volonti Que termina mejor Que cierra mejor La vuelta 10 segundos 10 segundos finales Así lo anuncia También Morales Luego del timekeeper Lo está midiendo Islas Otra izquierda Vas al resto Aguantó bien Islas Se termina la vuelta Cerrando mucho mejor Por el primer asalto Roberto Volonti Mar del Plata Mar del Plata Y Benito Segundo round Terminó mejor Volonti Veremos si puede terminar Lo que Empezó cuando finalizaba El primer asalto Está rápido Como un latigazo Está abajo De mano izquierda De Volonti El rincón Le pide movilidad Porque él siempre Quiere salir a buscar La definición Antes del límite Tiene que apurar Tiene que estar tranquilo Tira con la mano izquierda Abajo Y después Luego con la mano derecha Arriba Volonti Ayer junto A la gente De golpe a golpe Estuvimos haciendo Todo el seguimiento Del hombre de la casa Nos vamos a tener A Volonti En golpe a golpe Una historia Muy especial Tiene Nos vamos a revelar datos Está trabajando Axel Bairano Nuestro productor En eso Apercalemolo Derecha De Roberto Volonti Llegó claramente Perforando La guardia de Islas En esta categoría Cambiar el golpe Es muy complicado Es el segundo round ¿No? Hay que ser inteligente ¿No? Me parece De temperamento Sanguíneo De Volonti A ver si lo puede traicionar Abajaba bien el cuerpo Cerró bien con la derecha El recto arriba A Volonti Lo está frenando Permanentemente Con esa izquierda Volonti Ahí las Tiene un error capital La chica sin disparar Y tiene un buen movimiento De cintura No se suele ver En la división En la actualidad En el boxeo nacional Vimos un knockout Vimos un knockout espectacular En la pelea anterior Rodríguez le ganó González En el segundo round Knockout técnico Una definición Sensacional Juan Carlos Rodríguez Es el príncipe Le ganó Gustavo González No se alcanzan a tocar Y el árbitro dice Breck No es tan trabado Bueno En este momento sí Pero se apoyan Y el árbitro Grita Breck No es así Buscando Levantó a Volonti Izquierda y derecha Cuando pasa el ataque Es más contundente Aparte tiene más continuidad Es discontinuo Islas Y me da la impresión Que tiene muchos problemas En la media larga distancia Es lo que propone Volonti Desde afuera Con velocidad y puntería Gana bien los espacios Lo mide con la izquierda No es claro Las descargas Estos favoritos Estaban con Volonti Que lo dio vuelta Llegaba con derecha Se queja de un golpe Manuto Pero no están así Bueno Diez segundos Se muestra vuelta Diez segundos Se termina ya El segundo round Lo está midiendo Islas Falla con la izquierda Con el llameo Llega con la derecha El cuerpo Volonti Zafarro Va a separar Morales Y termina la vuelta Tercera vuelta Hay ventajas para Volonti Las tarjetas Los metemos en el tercer round En este fin de semana Todo boxeo Un excelente trabajo De todo el equipo De torneos y competencias Con el turu monuera Con el turu monuera a la cabeza Con pie grande Rizzo Con cabrerita Con la tortuga Todo el equipo de producción Con palucho Lacear Y se va la calcetti Ayer estuvo Sergio Charito En la victoria de Unice Solís El mexicano El bailoteo Ahora de Islas Está tranquilo Sereno Volonti La busca siempre El cross de izquierda La busca la mano Con continuidad Sabe que es su mejor golpe Volonti Hay boxeadores que tienen un sello Para definir Como lo tenía el látigo Cosi Con el gancho de mano izquierda Por ejemplo O Ramón Lacruz Con la misma mano O Chacón Volonti Con el cross De la misma mano Pero tiene que trabajar y abrir Para buscarle causa a esa mano Ahí lo está midiendo Con el jab de mano izquierda De ser se van a carcetti El jab de mano izquierda Cruzado de derecha Y terminar Cerrar con el cross de mano izquierda Cambia permanentemente La guardia Isla Y con la boca abierta Y esto puede ser muy riesgoso En esta división O en cualquier división Ahí está el crudo de mano izquierda Llegó pleno sobre la cara de Islas Que está muy frontal Muy vertical Y favorece a esa descarga La busca Islas Los frena Volonti Buen trabajo con el jab de mano izquierda Terminó la faena con el cross El cabecido hacia atrás Para evitar el jab de mano izquierda De Islas cuando me quería Pasa con el otro Con la mano derecha El paso atrás Está rápido Para salir De zonas complicadas Volonti Cuando ataca Islas Y llegaba con esa derecha Levanta a temperatura El combate Lo mueve Volonti Con la izquierda Estamos en la tercera vuelta Excelente la preparación física Del equipo de Volonti Buena movilidad de piernas Para salir De la zona Complicada No le conviene No le conviene Al campeón latino Tiene ritmos Intensos la pelea No hay motivo Para distraerse Busca Volonti Abajo Está en el cuerpo Levantó bien Islas Apeca de mano derecha Y otra izquierda Levantó bien Islas Otra izquierda arriba Busca con la izquierda Abajo También ahora Volonti Se lo gusta cansado A Islas Veremos si aprovecha la ocasión Le quedan 20 segundos A Volonti Se va encima Ahora Islas Mira su rincón ¿Podemos comportar Este ritmo de pelea Islas El que está proponiendo Volonti? Si Son tres rounds Recién realmente Está en el abogado Y también El local Busca Volonti Responde Islas Al cuerpo Lo estaba midiendo Lo busca bien La distancia Se termina la vuelta Levanta Volonti Con la perca de mano derecha Y otra derecha Me agradó mucho La manera En como trabajaba En como Se tomaba En el compromiso Del entrenamiento Cuando ayer tuvimos La posibilidad De charlar Con todo el equipo De Roberto Volonti Entramos en el cuarto round De la pelea Tiramos una pregunta Falta la respuesta Seguramente la dará Volonti También Islas Arriba del ring Si podrá soportar Islas El ritmo de pelea Que está proponiendo Volonti En la medida Que no decaiga Entrando y saliendo En velocidad Con el 1-2 Ese puede ser el negocio Y no arriesgar Ese es un trabajo inteligente Buscar, salir No es ponerse En las contras De Islas Llega bien otra vez Con la derecha A ver la cara de Islas Ayer nos decías Que le costaba Los primeros dos asaltos Que quería salir A noquear enseguida Que después Del tercero gol cuarto Empezaba A soltarse un poco más Y a mostrarse Pero ese puede ser El error Claro Por un momento Trabaja con un solo gol Que son dos o tres Llega mejor a Islas Volonti Estamos en el cuarto round De la pelea En general Pirán Cerrando este fin de semana Todo boxeo Con la producción De tornoz y competencias Boxeo de primera Anoche en Mar del Plata Hoy en general Pirán El sábado Que viene seguramente En casero Con Diego Chávez Que ya tiene rival Un sinto humano Que es invicto Héctor Elachero Santana Los movías de llena Y la cabeza derecha El cuerpo Hay una diferencia De velocidad Llamativa Lo mejor es la movilidad De piernas Que tiene que no se suele ver En divisiones Grandes Grandes, ¿no? Claro, los traslados De las izquierdas A la derecha Serían Siderstech O Pivoc Los nombres De estos laterales Está bajando bien De afuera Muy concentrado Sería permanentemente Con esa izquierda Moviendo el torso Hacia atrás Para evitar La derecha de Islas Propone ahora Volonti Con esa izquierda Bien cubierto Estaba Islas Va enseguecido Trataba de embestir Sin para Morales ¡Vo! Es preocupante Realmente La boca abierta De Islas Permanentemente Perdóname Parucho Pero a veces Combatir con la boca abierta No significa que esté cansado Simplemente que es costumbre Hay muchos boxeadores Que Viste Boxean con la boca abierta Es peligroso Sí Claro Que no dije que está cansado Si no digo Que eres realmente riesgoso Pero se Se encuentra mucho mejor Y ya viste por el bucal Cuando acá mete la cabeza Usted también lo lleva Bueno ¡Vo! Bueno, bueno ¡Vo! 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 De izquierdas Llegó más sólida Recién la de Islas Ahora de izquierda De Volonti Se está yendo Se va Se va al cuarto Atacaba a Islas Lo dio vuelta a Volonti Se paró Morales No hay golpe Va a sonar la campana Sin golpes ¡Vo! Final del cuarto Vamos a una pausa ¿Les parece bien? 10 para Volonti 9 para Islas 40-36 Para Roberto Volonti 40-36 Sigue marcando diferencia Volonti ¿Palucho? Sí, en realidad Trabajando con la mano izquierda Volonti Quiere Hacer mayor daño Y Isla Tratando de barrer la mano Por un momento Pero usted lo ve Ahí Con la boca Demasiada abierta Que no entiende La tiene con la boca abierta Falucho Desde que empezó la pelea ¿Qué va a ser? No la va a cerrar Falucho El campeón del mundo Del consejo mundial De boxeo De esta división Jan Pascal Va a tener su revancha El que tiene realmente La revancha Es Bernard Hopkins Que no coedó Conforme con el último fallo De aquel enfrentamiento Y tiene fecha Para el 21 de mayo Por un momento Es un monólogo de Volonti Con el trabajo de mano izquierda Aunque Isla lo va a buscar ahora Se encima Se quita recorrido Se complica Aprovecha a Volonti Para trabar Separa Morales Tinto round de la pelea Aún en defensa Volonti Toma el protagonismo Porque Lo está invitando A que le lance Golpe justamente Hay un planteo de pelea Bastante coherente De Volonti Que salió en los dos Primeros asaltos Tratando de quitar el pleito Se abroquela bien Cuando lanza a Volonti Pero digo Se dio cuenta Que tiene que trabajar Que lleva la pelea El terreno que él quiere Y si está la definición Bienvenido sea Si no No está mal que trabaje Hay muchas cosas Para pulir Seguramente Para encaramarse En los primeros planos Internacionales Si tiene la chance En la oportunidad Los Islas Que estaban escuchando Reggaetón En el camarín La cabeza a Volonti Volonti Va, va, va Siga, siga Busca Volonti abajo No hay respuesta De Islas Lo está midiendo Hay un gol Que paralizó Islas Un golpe al plexo Lo mide con la izquierda Responde a Islas Se quejó Islas De un cabezazo Por Volonti Pero el hábito dijo Siga, siga Eso fue lo que lo paralizó Además del golpe al plexo Busca Volonti Momento clave en el match Bien Islas Ahora sacándose Lo de encima Con ese señor Temor izquierda Lo está midiendo Volonti Llegó con el 1-2 El paso atrás Para medir Para llegar Para combinar Eso busca Volonti Con la derecha Y con la izquierda Lo dio vuelta Llegamos a un momento De definición Ojos bien abiertos Responde a Islas Sin embargo Guapo Respondiendo a Islas El hombre de mercado Cabeza a cabeza Ron Clavel En la pelea Se termina la vuelta Están amarrados Se lo sacaba Islas Llamando la atención De Morales Final del quinto Y emotivo round La pausa Hay que tomarse un descanso Si no hay garganta Que aguante Y estamos ya En la sexta vuelta Lo levantó Con Apaca De mano derecha Volonti En el arranque De la vuelta Manoneta y clara Perforó la guardia De Islas Veremos si aprovecha El momento Volonti No terminó bien Isla La vuelta anterior Sexto round De la pelea Hay claras Ventajas para Volonti Pero Hay que estar atentos Trabaja en mayor cantidad De golpes Volonti Hasta acá La pelea de la noche Hasta acá La pelea de la noche Indudablemente Fue el gran knockout Que le metió Rodríguez a González Hasta acá Y el buen trabajo De Volonti ahora Islas es un gran Probador De los hombres De esta división Peleó con Volonti Tres veces Con Bruegel Con Plautinsky Con Julio Domínguez Con Héctor Velasco Con Pablo Nievas Con Marcos Díaz Peleó con todo Y por eso hay que aguantarlo Y es peligroso Más allá de la superioridad De Volonti ¿Cómo reacciona Islas para mucho? No En realidad Aguantar la pelea Y bueno Y trasladarse Evidentemente A la izquierda A la derecha Pero De esta manera No puede inquietarlo De ninguna manera Volonti Focaliza mejor Volonti Por eso es que Sus golpes Llegan a destino Con profundidad Volonti Ahora Primero en cuerpo Llego Contro de mano izquierda Cerrando la ofensiva Siempre esa es la mano Que le emplea Para tratar de definir Primero hablando Para la izquierda Limpiando el camino Fallaba con la derecha Islas Se encuentra más seguro Con mucha puntería Y llegando Volonti Mueve la cintura Sale del cuerpo a cuerpo Se mete ahora de nuevo Bueno Bueno Hay sangre En la nariz De Islas Empieza a caer A la comisura De la boca Pues también hay un corte Si no veo mal En el pómulo derecho Y está inflamado El pómulo izquierdo De Islas Busca Volonti Concha la mano izquierda Abajo Esa es la mano Que le ha hecho Mucho daño a Volonti Más allá de los Cros de izquierda Con los cuales cierra Ofensivamente Volonti El cierre de mano izquierda Ha sido una pesadilla Una tortura Para Islas Se va el sexto round Estamos en la segunda mitad De la pelea Bueno Bueno No Diez segundos finales Van a venir Chocaron los dos Derecha Ahora de Cielo El púl a la pelea Es ápida Aguanta Isla Va el camino López Bo Campana Final del sexto Pausa Diez para Volonti Nueve para Islas Sesenta Cincuenta y cuatro Y estamos ya En la séptima vuelta El rincón les dijo a Islas Vemos que pasa Un asalto más Un asalto más Séptimo round Estemos atentos entonces Puede haber definición Ni siquiera hay que pestañear Falucho Sacate Sacate la mano Del ojo derecho En realidad Si el técnico ve que es así Para qué realmente Hacerle pegar más A Isla No sé No lo entiendo Puede haber definición Veremos si hay respuesta A Islas Veremos si acelera Para tratar de liquidar el match Volonti Levanta con la perca De mano derecha Combinó bien Terminamos con mano izquierda Arriba Otra izquierda más De Volonti En recto Es muy guapo Te digo Más allá de la amplia Superidad de Volonti La pelea ha sido activa En todo momento Desde el primer asalto En ningún momento Tuvieron pasividad Ni para recuperarse Estemos atentos Al rincón de Islas Ha trabajado A placer Realmente Volonti ¿No? Podemos decir que por momentos Fue un trabajo de demolición Yo creo que Hay round ¿Esa es la frase exacta? Hay round De dos puntos Y no uno A mi manera de ver Diferencias claras Estas frases Lo caracterizan Por demolición Por demolición Busca Volonti Claras diferencias Es un monólogo Por momentos Sobre todo Después de la segunda mitad Ha tenido un ritmo Que no paró En ningún momento Volonti Ha trabajado Como un pluma Como un liviano Y no como un Medio pesado Y eso es lo bueno La plasticidad La velocidad Los movimientos Hace 15 días Que ya estaba en categoría Volonti Y eso es Totalmente meritorio Y de profesional Reconocerlo Bueno Bueno En realidad Islas viene de pelear Hace una semana O sea que realmente También es que hay que estar bien La derecha de Volonti Lo conmovió a Islas Que aguanta pie firme No sabemos hasta cuánto Mira todo Morales Atentamente Cada vez menos respuesta En Islas Que estaba ya viendo Con amor Por izquierda Sin llegar Por instinto Para sacárselo de encima Ante el ataque constante De Morador De Volonti Por el momento Lo va a ver En la derecha No está bien Islas No Por Bragadense Busca abajo La izquierda de Volonti Repite arriba Le miró las piernas Morales 10 segundos 10 segundos Se termina la vuelta Vale la pena Que siga Islas Le pregunto el rincón Imaginariamente Seguro que no Uno lo va a escuchar Izquierda de Volonti Se van Lo que sucede es que La mano de Islas Lo trata de tener No trabajar con firmeza Es porque no da más Bueno El boceo tiene estas cosas A veces Se cree que con un golpe Puede terminar Una pelea Cuando las cosas Son totalmente distintas Octavo round de la pelea Estuvimos el martes Precisamente aquí En General Pilar En Corona El Vidal Trabajando para Golpe a Golpe El saludo para Totti Y para Laura Las señoras que también Nos atendieron En el polideportivo En el bar del polideportivo Un estadio sensacional Capacidad para 4.000 personas Para todo tipo de eventos Básquet Con un piso flotante Te diría para tenerlo muy en cuenta Para el boxeo 60 kilómetros de Mar del Plata Para los boxeos Que quieren ¡Opa! Derecha de Volonti Le sacó Le hizo saltar gotitas de hongo De la cabeza Me cegaron a mí Tal cual Claro Estaba trabajando Golonti con la mano abajo Me gustando la parte hepática Y después voló la mano Por arriba Y bueno Y Isla la chocó Porque realmente Está esperando un golpe Por abajo No por arriba Quiere achicar Volonti Lo está midiendo Con la mano izquierda No se apresura Sabe que tiene todo controlado Se pisaron Estaban mal parados Se pisaron Lo fue por efecto de golpe No está mal Depende si no liquidó el pleito Está aguantando La pelea Islas En la medida que lo deje vivir Volonti Que no lo apure Va a terminar en pie A 10 vueltas En las tres peleas anteriores También fueron por puntos No La primera fue por puntos O a 10 vueltas Segunda por knockout Y la tercera por puntos Me imagino que este pleito Está recontra liquidado ¿No? Si termina de esta manera Con la victoria de Volonti Islas tiene cuatro knockouts Negativos En sus 24 derrotas Volonti tiene que buscar Compromisos más existentes De cara A la posibilidad De una pelea internacional Se habla del título argentino Ya que Plotinsky No responde Justamente Al llamado del equipo de Volonti Suena ahí el nombre De Martín Bruer Usted ve como está trabajando abajo ¿No? Volonti Trabaja Y de repente Voló la mano por arriba Y obviamente que la choca Pero además Además está tomando un respiro Lo está dejando vivir Como dije recién Estaba muy mal Volonti En las dos vueltas anteriores Me da la impresión Me da la impresión Que levantó el pie del acelerador Si hubiera seguido presionando Actuando Islas está peleando Como con la luz apagada Realmente Si no Afina mejor la puntería Tirar piñas al aire Es como pelear en la oscuridad Va a sonar la campana Se va el octavo round Se toma un respiro Volonti Llega para la derecha Arriba Suena la campana Final del octavo Esto es más que importante ¿No? Últimos dos asaltos Estamos con Walter Nelson Con Santos Lassiar En boxeo de primera Al domingo En el día del trabajador Noveno y penúltimo round Y han trabajado Los dos arriba del ritmo Amplio dominio de Volonti Que no pudo liquidar el match Aguantó a pie firme Hasta acá El látigo Estoy hablando de Islas El cicuta Volonti De chiquitito Alguien le puso cicuta acá El general Donde nació Viva en Mar del Plata Los últimos tres o cuatro round Fue un monólogo La pelea se hizo monotemática Por el amplio dominio de Volonti Un boxeador que ha pegado Que ha dominado Y el otro que ha aguantado Simplemente eso Como sigue aguantando ahora Ahora por un momento Trata de cubrirse Y no sacar golpes Para que no le sigan pegando Y se cubre Ahí lo ves Simplemente eso Aguanta la pelea La soporta La sufre Hablo de Islas Y Volonti Da la impresión Entrando en velocidad Y saliendo Que no quiere darle Más castigo a Islas Ante la facilidad Del rincón Que si hubiera tenido Un mínimo de sentido Común Ya la tendría Que haber parado Pero Volonti Tendría que acelerar Un poco más ¿Por qué digo esto? Porque se lo ven Muy bien físicamente Y no a su rival Isla Por eso habría que acelerar No sé si En la medida Que lo puedan Llegar a contragolpear Pero sí Hacer un poco más de daño Pero ¿Sabés qué pasa? Me da la impresión Que ya quiere trabajar Las diez vueltas Ahí está La excursión campeón Claro Quiere trabajar Y no está mal De pronto Si no llega a la definición ¿Por qué buscarla Tozudamente? Quizás sea como una contra Tiene todo dominado Recordemos que Isla Viene de ganar por knockout El fin de semana pasado Levanta ahora Volonti Con esa apertura De mano derecha Recordamos que Los que llegan Realmente son un poco Más inteligentes ¿No? Porque si no Realmente no se podría llegar Hay que ser inteligente Para que no te peguen Y cuando dominás la pelea Realmente terminar Dominándola Que no te Una sorpresa Gana el que más piensa O el que mejor piensa Correcto Se mueve Volonti Está terminando la pelea Al mismo ritmo Con la que comenzó Con mucha dinámica El estado físico Impecable ¡Vos! No buscáis las ahora En un arresto Normalmente Cuando vos dominás la pelea Es fácil El problema es Cuando tenés a alguien Que te propone Hacer exactamente Lo mismo que estás haciendo vos Entonces ahí la pelea Es más difícil Ya no caminás El tiempo Final del noveno Y penúltimo round Vale para que no vea Una sorpresa Espero dominarlo Pero dominarlo Por ahí en lo cabo No llegó Por ahí llega Pero si no llega Ya está La pelea la tengo totalmente liquidada ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo copiás? De nuestro campeón De nuestro campeón Décimo y último round Se te pegó El castillo de Volonti Cuando pone el pie en el acelerador Como dije Es muy amplio El dominio de Volonti Lo está midiendo Llegaba por la derecha arriba Lo que ha aguantado Este muchacho Islas hoy Seguramente Se da para tener Un tiempo prolongado De descanso Después de esta pelea Y así ha sido Gran parte de su carrera De su carrera Como boxeador rentado Y allá A esta altura Tiene que Soportar Con manos arriba Y no toca Cabe con la mano De Ina Con el frente El volante El dominio de Islas Lo encerro de Volonti Otra vez Brunto a esta ciudad Pía izquierda del entrado Cerrando de todo A los caminos Encicuta Se va a quedar con la pelea Busca abajo A la arriba Ha sido un castigo Innecesario Por el momento No me canso de reiterar La falta de sentido Común del rincón De Islas Para parar Un castigo Que ya a esta altura No tiene sentido El auto también puede Realmente Tomar un poco de pegada De lo que está sucediendo También Es verdad Si pero primero Quien debe apiadarse De su pupilo Es los Hombres que trabajan Con él Hay que dejar en claro Que nunca estuvo En posición De conteo Islas Más allá del castigo De Volonti Si pero no hay necesidad Es verdad No es necesario Que sufra esto Se va la pelea Y la quisiera que se termine ya Va a ser victoria Va a ser victoria de Volonti ¿Ven a ser victoria de Volonti? Volonti Simplemente el fallo Es un trámite Fue tan amplia La superioridad de Volonti Sobre Islas Hacía falta solamente El fallo oficial Ha ganado por puntos En fallo Unánime Pleito liquidado Cuarto enfrentamiento Cuarta victoria De Volonti Sobre Islas Sobre Islas